Y una buena noticia durante la tarde de hoy, se encontró a Sebastián Nario, este joven de 24 años que estaba desaparecido desde el viernes pasado. Lo hallaron en Valparaíso, luego de que la familia recibiera reportes de personas que han visto a Sebastián en una tienda de avenida Brasil, cargando un cachorro que al parecer habría adoptado de la calle. La familia reconoció al joven que padece trastorno del espectro autista en estos videos registrados por las cámaras de seguridad de la tienda y viajaron hasta la quinta región para comenzar su búsqueda por el perímetro, hasta que vieron con el paradero de este joven que fue encontrado en buenas condiciones. Se realizaron diversas diligencias investigativas, logrando el día de hoy, en horas de la tarde, dar con su paradero en la región de Valparaíso. De mismo modo, agradecemos a toda la ciudadanía que colaboró en este caso.